Aquí nos encontramos en frente de la presidencia de San Pedro de las Colomias, Coahuila. Un video con la AN en vivo y en acción. Saludando a los amigos foráneos allá en Estados Unidos, en Dallas, en Houston, a Javier Reyes, de parte de su compadre Javier, el de los celotes. Aquí saludándoselo. Aquí en la tarde serena, una tarde espectacular por los pasillos de la plaza principal. Aquí en la izquierda de las Colomias, donde una linda reina pedía tiempo dorada. Hacia abajo me vean pintado de la piedra. Cuando entroca su pelo, en plan de vacío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!